Flash de último minuto, domingo 21 de septiembre, la concentración será en la explanada de Megapolvos de los Olivos, Panamericana Norte, Paradero 3, Postes, Show Filarmónica, Jipa, Santa Cecilia de Cata, Centro Musical Pomapata, Super Brillante de Lambo, Juventud Yacus de Huánico, Jipta de Jaruás, Super Cenizacionales de Lambo, Sósimo Sacramento, Ángel Damaso, Mina González y Totito de Santa Cruz, Feria Gastronómica. Domingo 21 de septiembre, será en la explanada de Megapolvos de los Olivos, Panamericana Norte, cruce con la avenida Universitaria desde las 12 del mediodía.